La Corporación de Servicios Médicos, CSM por sus siglas, celebró la apertura de su primera clínica de salud 330 en Aguadilla y la cuarta en todo Puerto Rico. Actualmente nuestra corporación le brinda servicios a 16.505 pacientes de los cuales en el año se convierten en sobre 60.000 visitas. Independientemente de la capacidad de pago, pueden venir a recibir los servicios con nosotros. Esa es mi otra pregunta. ¿Quiénes son las personas que se benefician de esta clínica? Quien se beneficia es toda la población en general, pero también tiene un enfoque especial. Aquella persona que no tenga plan médico puede venir con nosotros y ahí lo evaluamos para darle un plan de descuento que en Aguadilla le llamamos Jardín Salud, honor al pueblo, Jardín de los Atlánticos, y por eso le hemos otorgado ese nombre a este plan de descuento. Pero pueden visitarnos con todos los planes médicos o si no tienen plan médico tenemos aquí un equipo de trabajo profesional esperando para brindar el mejor servicio. Según el director ejecutivo de CSM, Armando Legarreta, la localización de las nuevas instalaciones ubicadas en la carretera 107, kilómetro 7, en Aguadilla, se debió tras efectuarse un estudio de necesidad en ese municipio y los pueblos aledaños. Ya tenemos que cumplir con un procedimiento de someter a propuesta a gobierno federal que sea validada por el gobierno federal donde todos los estados y los territorios participan. No es tan fácil decir, vamos a ubicarlo en tal pueblo, sino hay un proceso de hacer un estudio de necesidad como lo hicimos aquí en el pueblo de Aguadilla para validar que hay una necesidad. Nosotros en Aguadilla vamos a tener un enfoque de un 50% a lo que es vivienda pública, a los residenciales públicos de Aguadilla, ya que aquí en Aguadilla hay aproximadamente nueve residenciales, aproximadamente sobre 5 mil residentes. Nosotros vamos a estar trabajando mano a mano con cada uno de ellos y con la comunidad general. Legarreta señaló que el acuerdo con el municipio de Aguadilla fue que la mayor parte de su plantilla de trabajo fueran residentes de ese pueblo, por lo que se confirmó que el 90% de los empleados residen en Aguadilla.